Buenos días, queridos hermanos, que el Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo le conceda gracia y paz a cada uno en su corazón. Este fin de semana es una semana, perdón, esta semana es una semana especial. Comienza este fin de semana, ya comenzó ayer con la cena para los graduados, luego están las conferencias de la semana de graduación y el sábado próximo será la graduación. La universidad está ya tomando un ritmo hermosísimo, el año pasado eran 198 graduandos, casi 200, este año son casi 400, ahora se está hablando de tomar la decisión de hacer dos graduaciones durante el año porque un acto con 400 graduandos resulta muy difícil, por no decir imposible, pero estoy lleno de alegría, lleno de felicidad en realidad por la universidad y lo que va a marcar en los años posteriores para nuestra Guatemala. Así que acompáñenme usted en nuestras oraciones para que toda la semana sea un pago al esfuerzo que han realizado todos esos alumnos. Muchísimos de ellos, por no decir todos, trabajan. Así que vienen tarde a la universidad, se esfuerzan los fines de semana, hacen sus tareas y merecen que nosotros los celebremos. Además les cuento que la pastora Ceci va a estar el domingo con ustedes, el domingo próximo, porque va a ir el sábado a representarnos a la graduación. Aparte también les cuento con una alegría enorme que David, el pastor David Caballeros, va a graduarse de una maestría en teología. Así que muchas razones para estar contentos. Si usted tiene su Biblia, amado hermano, amada hermana, hábrala por favor en el libro de los Salmos y vamos a declarar la palabra de Dios a partir del Salmo número 103. Y vamos a enfocarnos en los primeros cinco versículos. Son maravillosos. A ver si lo tiene usted a la mano. Salmo 103, versículos 1 al 5. El Salmo de David dice así. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué pasaje más hermoso, ¿no? Qué Salmo más maravilloso. Bueno, estamos nosotros tratando un tema hermosísimo que a mí me emociona, que es el de... A ver, ¿cómo le llamamos? Igual que le llamó Watch My Me, la liberación del espíritu. Que el espíritu, donde mora la vida soy, donde mora la vida eterna, donde mora esa naturaleza divina que el Señor nos ha dado ahora que huimos del mundo a causa de la corrupción. Así dice la palabra, se recuerda. Entonces, que esa vida de Cristo, esa vida de Dios, esa vida soy, salga de nuestro interior del espíritu, que no está contaminado, que está enriquecido por la vida de Dios, y que rompa el cascarón del alma, que sí está contaminada, porque el alma es donde residió el pecado, la naturaleza pecaminosa. Entonces, el alma es traicionera, las emociones, las emociones son algo tan... A ver, ¿cómo lo diría yo? No se me ocurre una mejor palabra. Son traicioneras, son volátiles, y la voluntad a veces no se ha vencido, la voluntad humana. Por eso el Señor habla de doblar la cerviz, y por eso nosotros necesitamos entrenar al alma, vencerla, o más bien, llevarla a la cruz del Calvario. Y que cuando sea quebrantada el alma, emociones, intelecto, voluntad, entonces el espíritu pueda emerger con bendición para nosotros y para todos los que lo necesitan. Yo he mencionado brevemente tres casos, o dos creo que he mencionado, pero quiero compartirle unos pasajes de la Biblia el día de hoy a modo de reflexión. Es decir, yo le voy a dar los pasajes, usted a lo mejor de leer, en lugar de leer son los pocos versículos que yo le doy, a lo mejor va a querer leer los capítulos completos en la palabra. Hágalo, es maravilloso. Yo le voy a hablar el día de hoy del mismo tema, pero en función de tres personajes. Estos tres personajes son Jacob, imagínense quién, y luego Moisés y luego el apóstol Pablo. Así que comencemos. Los tres vivieron este proceso del quebrantamiento del alma para que el ego sea vencido, roto, quebrantado y pueda emerger el espíritu de Dios. Así que comienzo en el libro de Génesis, en el capítulo número 25. Voy a comenzar leyendo el verso número 29. Yo tuve que restringirme y darle solo los pasajes más precisos por razón del tiempo, pero usted puede leer, como le digo, el pasaje, el capítulo completo. Estoy en Génesis 25, del 29 al 34, y habla de Jacob y dice así. Y guisó Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogeritura. Tal parece que Jacob había calculado que el cazador iba a venir de la cacería sumamente cansado y sumamente hambriento, porque los cazadores, cuando cazan, llevan la cacería, pero cuando no hubo nada, lo único que llevan es hambre. Y entonces dice, véndeme en este día tu primogeritura. Dijo Esaú, he aquí que yo voy a morir, ¿para qué puedes me servir a la primogeritura? Y dijo a Jacob, júremelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogeritura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Pero mire lo que dice el versículo 34. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este por supuesto fue un jardín de Jacob. Jacob estaba preparado en el momento indicado, en el lugar preciso, e hizo valer su voluntad pidiéndole la primogenitura a su hermano. Se recordará usted que cuando nacieron, nació de primero Esaú, pero tenía agarrado el pie de Esaú, lo tenía Jacob dentro de su madre. Una cosa peculiar, curiosa que nos dice la Biblia. Génesis 27 ahora, verso 36. Y Esaú respondió. Esto es posterior a que Jacob le quitó también la bendición. ¿Se acuerda? Que se vistió como que fuera Esaú, se cubrió los brazos de piel para que su padre lo viera velloso, se puso los vestidos para que su padre Isaac oliera que era Esaú, pero no era Esaú, era Jacob suplantándolo. Y dice el verso 36 del capítulo 27. Y Esaú respondió. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Usted recuerda que Jacob quiere decir suplantador. Ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi progenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has guardado bendición para mí a su padre. Ahora le quiero mostrar un momento cumbre porque estamos hablando acá del ego o si quiere, del alma de Jacob. Su voluntad, su intelecto, rapidito calculó que era lo que midió, como se suele decir mundanamente, midió a Esaú y aplicó su intelecto, sus emociones y su voluntad. Y le quitó a Esaú la primogenitura y le quitó la bendición. Pero, ¿habrán las cosas de quedarse así? No. Dios espera el quebrantamiento. Y esto, aunque parece muy inteligente, que en América Latina y especialmente en nuestro país, a esto se le dice viveza, ser muy vivo. A veces yo uso un concepto que digo, se pasó de listo. Es decir, no es que fue listo, es que mezcló listo con viveza y con picardía. Esa es la verdad. Y eso es lo que hacía Jacob. Entonces, un hombre o mujer, un ministro, no le sirve a Dios por su inteligencia natural, ni le sirve por su intelecto, ni le sirve por sus emociones, ni le sirve por su fuerza de voluntad humana. No, no, no. Dios quiere quebrantar ese ego, esa alma, para que brote el espíritu. Ese es el mensaje, en realidad, que yo estoy tratando de llevarle y que busqué esos textos de Watchman y que son maravillosos para el efecto. Así que ahora veamos Génesis 35, del 9 al 15. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán a Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, daré, perdón, procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite y llamó el nombre, Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado, Betel. Yo le voy a dejar aquí, pero usted tiene que seguir buscando. Por ejemplo, Betel, el sitio donde Jacob tuvo un sueño, que estaba durmiendo sobre una piedra, ¿se recuerda? Tuvo un sueño y vio la escalera y los ángeles que subían y descendían de Dios. Y luego también hay otro pasaje donde luchó con Dios. Y ya cuando iba a amanecer, entonces Dios le peizcó en el muslo y lo dejó lisiado para siempre. De forma que Jacob cojeaba para que no se le olvidara nunca que luchó con Dios y que Dios le cambió. Este es el tema. El cambio debe venir de Dios. El quebrantamiento es divino, no es una obra humana. Por mucho que nosotros querramos afligirnos, hacer penitencias, no, 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 no. Se trata nada más de la escuela de la obediencia. Dejarnos pasar por ese quebrantamiento que se refiere a todas las condiciones de la vida, a todo lo que nos sucede. Pero bueno, pasemos a mi segundo personaje, tan grande como Jacob, Moisés. Fíjese, voy a leerle tres pasajes que a mí me entusiasman, bueno, en realidad son cuatro, que me entusiasman muchísimo. Permítame poner la base. Dice así, Éxodo capítulo 2, versos 11 al 17. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, su hermano. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y vino a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y los echaron de ahí, las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Están viendo un hombre que en el lenguaje común y corriente se llamaría de armas tomar. Cuando estaban golpeando a uno de los hebreos sus hermanos, él intervino y mató al egipcio. Él mismo lo enterró en la arena. Ahora viene a defender a las hijas de los a las hijas de Madián y de los pastores y lucha con ellos y los defendió. Era un hombre fuerte. Fíjese lo que dice Hechos 7.20. Este es un pasaje que deberíamos francamente memorizar. Esta es la defensa que Esteban hace de sí mismo que es un un resumen del plan completo de Dios desde Abraham. Es una cosa maravillosa. Esteban ungido por el Espíritu Santo en los momentos de su martirio instantes antes de morir da una prédica pero de lo más extraordinario que existe. y yo tomo solamente una porción pequeña del verso 20 al 22 en el capítulo 7 de Hechos. Dice así En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre pero siendo expuesto a la muerte la hija de Faraón le recogió y le creó como hijo suyo y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras como lo como lo define Esteban en el Nuevo Testamento Moisés era un hombre poderoso en sus palabras y en obras era como le dije hace un momento era un hombre de armas tomar era fuerte había aprendido la sabiduría de los egipcios tenía el espíritu de Dios en fin Moisés era un hombre fuertísimo aparte que aquí hay algo que es un secreto maravilloso se da cuenta usted que 40 años llevó Dios a Moisés a Madian que es cuando vemos nosotros nos damos cuenta que es el área donde circuló ahora es Arabia Saudita pero es el área donde circuló el pueblo de Israel ya lo conocía perfectamente Moisés porque Dios lo había preparado en el desierto 40 años un día vamos a hablar de eso y ahora voy a mostrarle Éxodo 3 del 1 al 12 dice así apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él viró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema viendo Jehová que lo iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo Moisés Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereseo del ebeo y del jebucero el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel entonces Moisés respondió a Dios quien soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto saque de Egipto a los hijos de Israel y él respondió ven porque yo estaré contigo y esto te será señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte este es el tercer capítulo de Éxodo versos 1 al 12 y ahora voy a pasar al capítulo número 4 de Éxodo y le voy a llamar la atención a usted para que escuche que este hombre ya pasó 40 años en el desierto es otro Moisés ya no es el Moisés poderoso en palabras y en obras mire lo que dice estoy en el capítulo 4 y voy a leer del verso 1 al 17 entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová y Jehová dijo ¿qué es esto que tienes en tu mano? y él respondió una vara Dios le dijo échala en tierra y la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella entonces Dios dijo Moisés extiende tu mano y tómala por la cola él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano por esto creerán que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob le dijo además Jehová mete ahora tu mano en tu seno y él metió la mano en su seno y cuando la sacó es aquí que su mano estaba leprosa como la nieve y dijo vuelve a meter tu mano en tu seno y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno es aquí que se había vuelto como la otra carne si acotenciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal creerán a la voz de la postrera y si aún no oyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra entonces dijo Moisés a Jehová ay señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua a mí esto me impacta usted cree que Esteban en el libro de hechos de los apóstoles Esteban lleno del Espíritu Santo se iba a equivocar al afirmar que Moisés era un hombre poderoso en palabras y en hechos por supuesto que no pero hay una aparente contradicción porque Esteban dice que era poderoso y en cambio aquí miramos a Moisés que dice yo no puedo yo no puedo que me van a hacer que me van a decir y para terminar ni siquiera puedo hablar soy hombre de pocas palabras ¿qué es lo que hubo entre un evento y el otro querido hermano querida hermana hubo 40 años de quebrantamiento espero que lo nuestro no dure 40 años pero Dios quiere quebrantar a cada uno el alma el ego tiene que ser roto para que pueda emerger el espíritu humano por supuesto lleno del espíritu de Dios Moisés le dijo yo dice Moisés señor yo soy hombre no soy hombre de fácil palabra no he sido y Dios le dice ¿quién da la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego? no soy yo Jehová y luego le da a su hermano Aarón como por boca de Moisés voy a dejarlo aquí porque no tengo más tiempo pero pasemos al tercero el tercer personaje o sea que Jacob fue quebrantado Moisés fue quebrantado el patrón está por toda la Biblia pero yo le voy a llevar a una persona que nosotros admiramos tanto que es el apóstol Pablo y le voy a leer unos pasajes Hechos 7.55 esta es la continuación del discurso de Esteban en el libro de Hechos dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos los sacerdotes recuerda usted dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo aquí hace su entrada al relato bíblico este personaje maravilloso que luego se va a llamar Pablo pero como inicia como un perseguidor de la iglesia mire usted Hechos capítulo 8 los primeros tres versículos y Saulo y Saulo consentía en su muerte hablando de Esteban y de los perseguidos por cierto y dice en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel mire este hombre tengo otro pasaje todavía en Hechos capítulo 9 versos 26 y 27 cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos mire este es Saulo que respiraba amenazas que perseguía y asolaba a la iglesia que consintió con la muerte o el sacrificio de Esteban pero aquí en el capítulo 9 escuche versos 26 y 27 cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos pero estos procuraban matarle cuando supieron esto los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso entonces las iglesias tuvieron paz por toda Judea Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo esto tiene que ver con el cambio de este Saulo que ahora es Pablo y mire cuando hace defensa de sí que la hace varias veces yo solo le voy a citar una segunda de Corintios capítulo 11 versos 20 al 30 es Pablo hablando y dice son ellos hebreos yo también son israelitas yo también son descendientes de Abraham también yo son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido un naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de minación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias ¿qué le parece a usted? este ya es Pablo ya no es ese joven Saulo altanero sobrepotente Moisés el segundo Moisés es un Moisés sabio no es el primero elocuente y fuerte en obras y en palabras y Jacob igual ya no es el suplantador ahora es Israel el príncipe del Señor esto es lo que yo quiero transmitirle aquí le di tres personajes bíblicos esto es un patrón usted lo va a encontrar por todas partes usted lo va a encontrar en un hombre que se llamaba Simón que era muy fuerte que es Pedro por supuesto lo va a encontrar por todas partes si lo busca pero no es importante eso lo importante es que busquemos el quebrantamiento del yo cada uno de nosotros en este tiempo queridos hermanos en que es tan criticable la situación de la iglesia en que solo se buscan los lujos y las cosas terrenales en lugar de buscar verdaderamente los tesoros espirituales y ese es mi mensaje para usted ese es el mensaje que Dios me da para compartir que busquemos el reino de Dios y su justicia todo lo demás va a ser añadidura pero nosotros tenemos que buscar a Dios y si él dice que para que brote el espíritu y brote la vida Zoe que está en nuestro espíritu es necesario romper esa cáscara esa corteza que significa el yo el ego pues hermano usted y yo vayamos contentos al quebrantamiento y preguntémosle todos los días a Dios que significa lo que está haciendo con nosotros porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor esto es a los que son llamados conforme a su propósito que Dios le bendiga y que tenga usted un gran domingo que Dios le bendiga y que Dios le bendiga que Dios le bendiga que Dios le bendiga